Chama, son las 7 de la mañana, por amor a Cristo, y vos bailando reggaetón Ay, hace falta una musiquita, una vainita, ¿verdad, Chama? Ay, no, 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 pero esa no va a empezar esta otra vez Ay, Chama, que la di a la televisión, no hay nada bueno Chama, pero que alboroto es tuyo, tenéis que estar bailando reggaetón todo el tiempo